Música Soy Mildalia D'Aleide Gutiérrez Padrón, madre del preso político Bruce Nervis Adrián Cabrera Gutiérrez. Un joven sentenciado con una petición fiscal de 15 años y después con una sentencia firme de 10 años de privación de libertad. En estos momentos se encuentra recudido en la prisión de máxima seguridad con Venado del Este. El día a día con un familiar preso es lo más triste que puede haber en la vida, lo más doloroso. Sabemos en la situación que se encuentra este país de que no tenemos nada, que no hay comida, no hay nada. Y hay que luchar bien duro, pero bien, bien, bien duro. Hay que luchar para prepararle un saco hoy en día a un preso. Por ejemplo, yo misma como madre me preparo para llevarle un saco a mi hijo que es el valor de un saco para mi hijo. Hoy en día ha sido hasta de 20 mil pesos, 22 mil pesos. Imagínese usted cómo puede ser y cómo es el día a día de una madre cubana. Tengo a mi esposo preso, que no es un preso político, pero está preso. Donde en represión a mí me han dicho ellos mismos de que me lo mandaron para Pinar de Río. Me lo alejaron de la provincia donde muchísimo más trabajo. Con esto le estoy diciendo de que no es un saco, son dos sacos lo que esta madre tiene que preparar mensualmente. Le puedo hasta decir de que prácticamente el día a día uno del más apoyo más grande que tengo para llevarle una java a mi hijo es gracias a la oposición, a la ayuda que dan. Porque si no sabemos la situación que tenemos en el país de que no hay nada y que se nos hace bien duro y bien difícil llevarle una java a un preso. Mi hijo hasta que estuvo, hasta que cayó preso, mi hijo era un niño, era un muchacho saludable. Tuvo cuando, con la edad de nueve años, tuvo una afectación que tenía problemas en el, los ritmos cardíacos de él del corazón, son más lentos que lo normal. Y entonces allí se me le ha agudizado más lo que esos dolores en el pecho. De hecho, yo una vez como madre, se me dio la información que él estaba en un pabellón y le dio un dolor en el pecho donde tuvieron que sacarlo. Para sacarlo, la mujer se quedó afuera y me llamó y preocupadísima con un dolor en el pecho que le dio. Por ejemplo, la más cercana que tengo en estos momentos, no hace ni una semana, en el Convenado del Este mismo, tuve una situación de que no dejan entrar a todos los familiares, a las visitas. He tenido situación que me lo han, me lo han esposado por cuatro y cinco horas en un calabozo. He estado enfermo y no me lo han atendido. No hay medicina, no me han aceptado las medicinas para llevárselas allí. Las tengo. Eso es un día a día, eso es una tortura que sufre el preso y que sufrimos nosotros como familia, como madre. Para mí, mi hijo es un niño bien especial. Fue un niño que le gustaba ser independiente en las cosas de él, que desde la edad de 13 años, estudiando y yendo a la escuela, salía a la calle a vender pan, para buscarse su propio dinero y me decía, mamá, como yo sé de que quizás tú no puedas comprarme un par de tenis bueno, la ropa, ve, al gusto de él como joven, yo lo hago y él salía y vendía su pancito, que de hecho era su dinerito para eso. Yo como madre nunca le he aceptado dinero a mi mamá, a mi hijo, porque a mi hijo lo he mantenido yo siempre. Y para mí ha sido, es el mejor hijo del mundo sin discriminar a otra madre ni a otro hijo y hoy en día sufro más por eso. Lo primero que pido es libertad para mi hijo y libertad para todos los presos políticos, para todos, 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 sin excepción de ninguno. Y sueño con ver mi Cuba libre y no voy a parar de ese sueño, esa fe y esa esperanza, nunca la voy a perder porque de hecho fue por lo que, fue por lo que hoy en día mi hijo está preso, que salió a las calles a pedir libertad para él, para su familia y para toda mi Cuba. Entonces no me veo con derecho de yo como madre darle la espalda a eso. Nunca le voy a dar la espalda y nunca voy a dejar de pedir libertad para los presos políticos para Cuba.